Más de 500 feligreses, deportistas, migrantes y familias enteras peregrinaron desde Ixmiquilpan, Hidalgo, a los altos norte de Jalisco para reafirmar sus creencias o cumplir con sus promesas a la divinidad. Es la tercera vez que Araceli Beltrán Contreras asiste a la rodada maratónica de Ixmiquilpan hasta San Juan de los Lagos. En esta ocasión, en un recorrido que duró más de 400 kilómetros, pasó por cuatro estados de la República Mexicana, donde los ciclistas pedalearon por más de 50 horas continuas con breves descansos para comer y dormir. La Catedral de la Señora de San Juan de los Lagos, según información eclesiástica, es la segunda más visitada de México solo después de la Villa de Guadalupe en la Ciudad de México. En los altos de Jalisco se encuentra el Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos, divinidad católica que se cree que concede muchos milagros. Por ello, cada año miles de peregrinos asisten a esta catedral a reafirmar su fe y esperanza en un mundo mejor. Esta iglesia pertenece a la corriente arquitectónica de estilo barroco novohispano y se construyó de 1732 a 1769 en su punto más alto, que son las torres de los campanarios, alcanza una altura de 72 metros. Hemos enfrentado las adversidades del clima, el tráfico y el esfuerzo constante del cuerpo, principalmente los músculos de los pies, los hombros, los bíceps y la espalda. Algunos en el camino siguieron en vehículos, otros vamos con el corazón por delante y los pies en los pedales, dijo en entrevista la alcaldesa Araceli Beltrán. Esta peregrinación tiene sus orígenes hace 68 años, en el año de 1953, cuando don Manuel Flores y Ricardo Paredes, pioneros de esta ruta ciclista, trazaron un camino que perdura hasta nuestros días. Este día jueves 12 de octubre, los peregrinos llegaron a su destino final, donde el comité organizador ha preparado una festividad como se vive en el Valle del Mezquital, con baile popular, donde el mariachi San Nicolás, el grupo torbellino y el sonido machín amenizaron la noche. También se pudieron apreciar vistosos castillos hechos por artesanos de pirotecnia, quienes se dispusieron desde muy temprano a preparar los fuegos artificiales que iluminaron la noche de otoño con bombas chinas y luces multicolores que se observaron hasta kilómetros a la redonda. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.